Hoy tenemos la visita de la señora diputada por el cantón de Pérez Herodón, doña María Vita Monge Granados. Le agradecemos mucho, señora diputada, su presencia en este día de diciembre, ya en la recta final de este año. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Igualmente, don Franklin, muchísimas gracias. Realmente, pues, le agradezco este espacio que nos ha dado porque yo creo que los generaleños tienen la oportunidad por este medio de conocer el trabajo que estamos haciendo también. Bueno, ¿y cómo se prepara para ese 24 y 31 de diciembre? Bueno, con la familia. Con la familia. En familia. En familia, sí. Ya los muchachos grandes, pues, ya tienen sus negocitos y sus trabajos, entonces, a veces hay que pasar ya a ir disminuyendo un poco la familia. Muy bien, le reitero el saludo muy cordial y muchas gracias por su presencia a este medio de comunicación y a SNSUR Noticias. Iniciamos, tal vez, con un recuento de lo que ha sido este 2019, ya a punto de finalizar. Bueno, realmente hay muchas cosas en este 2019, gracias a Dios. Gracias a que he tenido un equipo de despacho que ha trabajado conmigo de la mano y yo creo que se han hecho proyectos importantes. De hecho, hay un proyecto, ya que es ley de la República, que en realidad es la función que tiene el diputado cuando llega a la Asamblea Legislativa. A veces se cambia un poco porque también, pues, tenemos el trabajo comunal, no de hacer proyectos, porque ese no es el trabajo del diputado, pero sí ayudarles cuando tienen alguna situación con algún proyecto que tienen presentado en una institución. Nosotros los apoyamos. Tenemos, a veces, también ese apoyo político que necesitan las comunidades, como fue el puente de General Viejo, que a veces dicen, mira, es que ese puente lo hizo los vecinos de la comunidad. Pues ellos la lucharon mucho, pero sin el interés político no se hubiera dado. Realmente, pues, hoy lo vemos, insistimos mucho. No solo yo, también otros diputados que estuvieron ahí y, pues, eso es lo que hace que hagamos un trabajo entre todos. ¿Cuál es ese estilo de trabajar aquí en Pérez de Lodón? Bueno, nosotros acá trabajamos, de hecho, presentamos un informe de labores recientemente. Tuvimos dos visitas a comunidades por mes aproximadamente. Algunas a veces no las contamos porque nos reunimos con algunas asociaciones o gente, pero sí tenemos dos fijas al mes y nos hemos estado reuniendo en diferentes lugares del cantón. Creo que prácticamente hemos estado en todos los distritos. A veces la gente no nos ve porque nos reunimos con un grupo en específico, con las asociaciones, digamos, por decirle algo, Platanares. Estuvimos en varias reuniones acá porque estábamos con el inicio de la ruta Platanares-Las Mesas, que es un proyecto de perfilado con el cual hemos trabajado. Igualmente, teníamos la angostura, donde reiteradas ocasiones hemos venido por lo mismo. Santa Elena y son proyectos que estamos trabajando. Entonces, cuando eso nos reunimos, aproximadamente dos reuniones mensuales. Señora diputada, ¿algún proyecto, algo en concreto que usted diga, bueno, este 2019, quede satisfecha con este proyecto? Yo sé que a veces ha hecho bastantes, pero ¿alguno así en concreto? Hay un proyecto que a mí me llena de mucha satisfacción, que fue el que la Casa de la Juventud adquiriera su título de propiedad por el lugar donde ellos se encuentran. Durante 30 años estuvieron en precario, por decirlo de alguna forma, y fue en este 2019 donde logramos que se diera, que ya ellos tengan su propiedad, su nombre, donde ahora ya puedan trabajar con la tranquilidad de que nadie las va a echar. Y creo que eso fue algo muy importante. Es mucha la juventud que hay en el cantón que se ve beneficiada con la Casa de la Juventud. De hecho, que les mando un gran saludo a todos los jóvenes de la Casa de la Juventud. Y yo creo que ese es un proyecto con el cual, al menos acá, a nivel Pérez Celedón, me siento muy satisfecha. Me da mucho gusto, digamos, que si bien que le digo, como hay proyectos en los que hemos trabajado o hemos insistido, que no son nuestros. Porque igual yo nunca voy a decir, mira, que ese proyecto, no, son proyectos de gobierno, pero sí en los cuales hemos insistido, como es el Puente General Viejo, y es un proyecto que yo creo que los vecinos de general y de zonas aledañas necesitaban. Yo, antes de la entrevista, le comentábamos que usted coordina bien con el gobierno. Sí, yo creo que eso ha sido muy importante. La relación que he logrado tener con el señor presidente personalmente, como presidente, y por el respeto que le tengo. Yo siempre les he dicho que mi madre me enseñó que el gobierno es la máxima autoridad de este país, el presidente, es el que eligió Costa Rica y creo que él tiene esa investidura que respetamos. Igualmente, creo que la relación con los ministros ha sido muy buena. Y, pues, bueno, te contaba, ¿verdad?, que el señor ministro del MOB, ellos se han portado muy bien. Todos, en realidad, yo no tengo que quejarme, ¿no? No me han excluido la visita del señor presidente. Yo he estado acá, igual he estado en la zona de Los Santos y Puriscal. O sea, son lugares donde ellos, porque no es solo Pérez Celeón que me corresponde, ¿verdad?, sino también Los Santos. Y, pues, tengo también que adopté a Puriscal. Correcto. Sí. ¿Le ha sido un poco difícil, señora diputada, coordinar con el gobierno local? Bueno, de hecho que no he podido coordinar con el gobierno local. ¿Por qué? No sé. Tal vez a veces la gente... Yo lo que tengo muy claro es que yo soy la diputada del cantón de Pérez Celeón, para todos los habitantes del cantón. Y en el momento en que se quiere que sea solo para un determinado color político, ya no se puede, porque yo estoy segura que las más de 22 mil personas que votaron por mí en el cantón son de diferentes fracciones políticas. ¿Está gobernando usted para un pueblo, no para un partido? Exactamente. Yo creo que eso fue lo que yo entendí. Me llevaron y, bueno, estos son los liderazgos que surgen. Tal vez en su momento, cuando yo empecé, la gente no me conocía, no sabía quién era Marieta Monge, pero realmente yo llegué con la convicción de que es a trabajar por el cantón de Pérez Celeón, por todos. ¿Considera usted que si hubiera tenido tal vez el apoyo del municipio local, se hubiera coordinado o se hubieran hecho más cosas? Pues creo que es muy importante la coordinación con el gobierno local. A veces es más fácil hacer las cosas. Se hubiera visto muy beneficiado el cantón al tener una relación con el gobierno, al haber podido tener una relación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que lamentablemente hoy no la tiene. Bueno, señora diputada, cuando yo le pregunto con el municipio, con el gobierno local, ¿entran los regidores también aquí en la municipalidad? ¿Cuál ha sido todo? O sea, algunos sí. Hablan con usted, coordinan. En realidad yo he tenido muy buena relación con los señores regidores, digamos, Antonio, con Antonio, desde la función que ellos realizan, como, bueno, de su trabajo con Copeagri, hemos mantenido buenas relaciones, entonces eso hace que nos veamos, cuando ellos ocupan a veces alguna reunión con Hacienda, porque han tenido problemas con los cafetaleros, inmediatamente hemos estado al servicio de los caficultores o de los productores del cantón, con don Rafa Calderón, con la señora de Liberación también, hemos tenido una buena relación. ¿No ha sido con el alcalde? Bueno, no es que no haya tenido relación con el alcalde, yo estoy abierta, nuestro despacho es un despacho de puertas abiertas, ha sido un despacho de puertas abiertas, y nosotros no le negamos nuestro apoyo a nadie, en realidad pues estamos para servirle a todos. ¿Proyectos así como para el 2020 que se avecina, envergadura para esta zona? Seguimos con los proyectos con el MOP, bueno, le contaba hace un rato que de hecho para el 2 de diciembre teníamos una visita con el señor ministro, don Rodolfo Méndez, por un asunto de que cambiaron el consejo ese día, que es los martes y lo cambiaron para el lunes, se nos canceló. Seguimos, y yo creo que voy a insistir, no sé, hasta verlo, espero que sea, ¿verdad?, en estos dos años que nos quedan, la ruta Láguila-Concepción de Pilas, que le llaman la ruta frijolera, y que realmente es muy importante para sacar la producción, tenemos los pasos peatonales de acá, de Barrio Boston, de Brasilia, y yo creo que tenemos proyectos que queremos seguirle dando trámite, pero también a veces pues adelantar un criterio, si no viene el ministro y lo comprometemos, que de hecho está invitado cuando venga, para que sean a ustedes, a quienes le cuente, y poder decirle al Cantón las cosas que estamos haciendo, esos son proyectos de infraestructura importantes que tenemos. Doña Mariodita, es importante conocer el punto de vista suyo, este, de la norma técnica, que es un tema que está en discusión, y que ahora se pasó a la sala cuarta. Soy respetuosa de la vida. Usted es pro vida. Yo soy pro vida, no soy de las diputadas que ponen un lazo, ni cosas, pero sí creo, nunca estaría a favor de un proyecto, en favor del aborto, porque yo creo, en la vida soy pro vida, sin embargo, la norma técnica está regulada en el código, está ya en el código penal, y pues hoy lo que se viene es a regular. Creo que un principio religioso no puede, a veces, estar por encima de un derecho humano, y si nos ponemos a ver la norma técnica, es a una madre que esté en riesgo, yo tengo cuatro hijos, imagínense, bueno, tal vez ya no yo, pero una madre que tenga tres, cuatro hijos, y que esté en riesgo su vida por el hijo que va a tener, yo creo que habría que considerar muy bien, que esa madre es preferible quizás salvar su vida, porque tiene más hijos, porque tiene que cuidarlos, no quiere verlos pequeñitos, no quiere dejarlos, entonces, yo creo que hay que ir a ese punto, no, porque no es el aborto impune, como alguna gente lo está haciendo ver, no es que se va a permitir que las mujeres lleguen a decir, mira, no quiero tener un bebé, quiero abortar, eso no, eso, con eso nunca voy a estar a favor, pero, con la norma técnica, si la vemos como es realmente, este, yo creo que las mujeres tienen derecho, a que si está en riesgo su vida, pues, pues decidir, yo creo que cualquier persona lo haría, si, si ustedes los hombres no pueden, no saben lo que es la maternidad, pero yo creo que si ustedes estuvieran en riesgo su vida, quizás llegaría un momento en que si los ponen a elegir, ustedes van a elegir la vida de ustedes también. Fue presentado, este, a la sala cuarta por unos colegas suyos, este, ¿cómo toma usted eso de que la sala cuarta lo haya cogido? Bueno, es un derecho, pero ya en algún momento, este, estaba leyendo hoy, por cierto, que ya la sala cuarta se había pronunciado, y que no, no es inconstitucional, porque, porque está regulado en el código, entonces, en el código penal, entonces, pues, como le digo, no está cambiando en nada de lo que, de lo que se, se dice en el código, penal, y lo que creo que se ha venido practicando, es como, como más bien, regularlo de alguna forma, pues, también para darle cierta seguridad a los médicos, que igual, que si algún médico, no quiere practicarlo, está en todo su derecho de, de decir que no lo va a hacer, y pues, lo verán tres médicos, y yo creo que, que tenemos que verlo con la seriedad, y con la responsabilidad, de que está en riesgo, la vida de la madre, única, y exclusivamente en ese caso, que no sea, porque una mujer quiere, no tener un hijo, y que va a ir, o sea, porque tampoco estaría de acuerdo en eso, que se prestara, para ir a un médico privado, y entonces, que se dé el aborto, que estoy segura, que no va a pasar. A nivel nacional, ¿qué se estará discutiendo, en el primer poder de la república, la asamblea legislativa, para ese 2020? Bueno, y seguimos con los proyectos, importantísimos, que creemos, que son de reactivación económica, como son los temas, del proyecto de datáfonos, el proyecto de usura, que es un proyecto, muy necesario, yo creo que, verdad, que si usted lo ve, es muy importante, para el cantón, bueno, para el cantón, y para el país, porque, regular las tasas de usura, a un montón, los compañeros, que lo están promoviendo, este proyecto, es, don Huelme Ramos, y don David Gurzón, con el cual, me he identificado mucho, y a ellos les agradezco mucho, porque me han incluido, con ese proyecto, que es, realmente importante, en el sentido, de que, de que haya un tope, para lo que es usura, en Costa Rica, al día de hoy, no hay una condena, por usura, pese a que sabemos, que a veces, los cobros, son excesivos. Y Marivita, sigue siendo, bueno, no solamente, el cantón de Pérez Celedón, sino muchos cantones, del país, el asunto, de mano, de obra, falta de empleo, le preocupa a ustedes, para esta zona. Claro que sí, y uno lo ve, y a mí eso, bueno, yo, para nadie es un secreto, que yo vengo de Pejiballe, de una zona, netamente, agrícola, que bueno, que gracias a Dios, mucha gente de Pejiballe, salió, estudió, se preparó, y hoy en día, está trabajando, pero si es por la agricultura, mira, está difícil, mis hermanos son agricultores, venden en la feria, el agricultor, y realmente, pues a uno, sí le preocupa muchísimo, y yo, tenemos que ver, cómo reactivamos la economía. Entonces, cuando, tal vez entonces, para enlazar, tema de atáfonos, tema de usura, es la gente a veces, con los créditos tan altos que tiene, y pagando tanto interés, de ahí, solo tienen, solo eso hacen, entonces, necesitamos regular eso, para que la gente le quede un poquito más de dinero, para mejorar un poco su situación, pero sí necesitamos empleo, yo creo que, que igual, no podemos esperar que todos los empleos son de, de, del sector público, sino del sector privado. ¿Ha trabajado usted, este, con esta comisión de Ciudad de Aeropuerto? hemos conversado, sí, claro, y bueno, ellos saben que tienen todo mi apoyo, ahora, la última reunión que se tuvo en Casa Presidencial, hace como dos meses, yo creo que, que ya, estamos involucrando al señor Presidente en eso, el señor Presidente se, se ha sentido identificado, con el tema, cuando vino y vio el aeropuerto pequeñito, ya mejorado, porque en una ocasión vino y estaba muy mal, ahora viene y lo encuentra bonito, yo creo que eso, es motivo de que él sabe, que eso es lo que necesitamos acá, un aeropuerto donde podamos traer inversión extranjera, y bueno, y seguir trabajando en eso. Bueno, señora diputada, este, ha sido muy amable, sinceramente, y le agradecemos su presencia aquí en TV Sur y Canal 14, hay muchos puntos, pero ahí estaremos conversando más detenidamente. Para servirle a don Franklin, ustedes saben que, aquí estamos a la orden, y cuando ustedes quieran, y siempre estamos a la disposición. Y que la pasen muy bien, esta Navidad que se aproxima, y feliz año nuevo adelantado, si no la vemos. Igualmente, don Franklin, mucho gusto. Ha sido muy amable, señora diputada.